Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. América sacó la casta y derrotó en condición de visitante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Tres goles por cero, los autores fueron Dubán Vergara y Adrián Ramos ante un Atlético Nacional que venía debilitado y que le tocó echar manos de sus jugadores juveniles para disputar este compromiso de cuartos de final en el partido de vuelta. Hay un dato muy importante y es que Atlético Nacional de los 65 arqueros que han jugado un partido oficial con Atlético Nacional, dos han debutado ante el cuadro Escarlata, ante América. El primero de ellos, Víctor Ángel Urrutia y el segundo, el de hoy, Sebastián Guerr. Ambos se llevaron tres goles del cuadro Escarlata. Ese es el dato curioso. Hay que hablar de este compromiso donde fue un partido electricizante, un partido donde Atlético Nacional intentó buscar rápidamente ampliar el marcador y sentenciar rápidamente esta jornada. Sin embargo, estuvo muy bien atento Joel Raterol en esa llegada de Brahimir Hernández que da un centro hacia la mitad y Harlan Barrera remata pero muy bien acomodado estaba Joel Raterol. A partir de ahí América empieza su crecimiento futbolístico pero utilizando un concepto y es el concepto del contragolpe, haciéndolo rápido, haciéndolo bien y siendo efectivo. Al minuto 10 en una mala salida de Atlético Nacional, Dubán Vergara por sector izquierdo, contragolpea, nada que hacer, gana en velocidad para los defensores de Atlético Nacional. Sebastián Guerra no achica muy bien, no achica de la mejor manera y pues Dubán Vergara la manda a guarder y él era el 1 por 0. Ya después Atlético Nacional busca o intenta por lo menos ir por la paridad y por lo menos dejar eso ahí un poco tranquilo. Tuvo una llegada al minuto 19 pero muy bien otra vez Joel Raterol y después de esa jugada nuevamente América en un contragolpe la manda hacia el lado de arriba de Atlético Nacional. Allá la gana muy bien Luis Sánchez en la entrega de Orián Ramos y este la manda a picar y la manda a guardar también era el 2 por 0. Atlético Nacional estaba perdido, no se encontraba. Hubo también unas polémicas arbitrales pero más adelante vamos a hablar de eso y quiero leer su opinión. Vaya opinando en la caja de comentarios de esas irregularidades arbitrales que se encontraron en este partido de Atlético Nacional ante el América porque al minuto 29 era una pena máxima. Esa es una de las de las fallas del árbitro y del VAR. Quiero saber cuál es su opinión. Lo desperdicia Yesus pero eso no le da vida a Atlético Nacional. Ya así nos iríamos a la parte complementaria. América lo seguiría intentando pero cuando ya llega la tercera anotación por parte de Adrián Ramos de penal. América se repliega muy bien. Obviamente ya había quedado también con 10 jugadores por la expulsión de Felipe Jaramillo. Una expulsión muy tonta. Se dejó provocar de jugador de Atlético Nacional y pues termina siendo expulsado, bien expulsado. Nada que hacer. Y Atlético Nacional nunca encontró los espacios. Nunca pudo romper esa línea defensiva del cuadro escarlata que se plantó muy bien, que lo hizo muy bien Juan Cruz Real ahí. Cuando pierde a Felipe Jaramillo pues saca una persona de adelante, saca a Santiago Moreno y reacomoda su bloque de atrás dándole una seguridad en la saga defensiva al cuadro escarlata. Eso lo hace muy bien el profesor Juan Cruz Real que ha sido criticado en otros partidos pero que hoy la supo hacer muy bien. Y ya en la parte, en los últimos minutos, pues América lo único que hacía era contragolpear. Tuvo otra llegada con Dubán Vergara, no la supo picar. La tapó muy bien el arquero Guerra. Otra llegada del jugador Emerson Batalla. Le faltó confianza al juvenil. Se la quiso devolver a Adrián Ramos pero ya un poco agotado pues no pudo generar peligro en el arco Atlético Nacional. América sacó la casta, se clasificó y la opinión de ustedes. Quisiera saber si era roja o no era roja para el jugador de Atlético Nacional Murillo por la falta de sobre Felipe Jaramillo o el golpe mejor sobre Felipe Jaramillo. Es muy difícil. Yo la verdad no me atrevería a dar como un juicio acerca de eso porque es muy difícil. Es la misma jugada de Rodigureña en partidos anteriores. Y si también es penal o no era penalti lo que pitaron a favor de la América. Si era adentro o fuera la falta sobre el jugador Luis Sánchez. Quiero leer su opinión. Déjala en la caja de comentarios. A todos ustedes muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!